Luego de la Bienvenida a Diciembre organizada por la Alcaldía Municipal, llegan las diferentes festividades de la temporada. Se acerca el cumpleaños de Ocaña el próximo sábado, donde se harán diferentes presentaciones, todo con el objetivo de que la comunidad aprecie la cultura que rodea la ciudad. Una de estas es el Festival de Música Carranguera organizada por Azucar San Jorge. Tenemos el Festival de Música Campesina, la cual se hace con TV San Jorge y obviamente el municipio está también apoyando ese importante festival. Viene el desfile de los Willys, de los Jeet Willys, de acá del mercado, que vamos a hacer una actividad bonita, la famosa cabalgata, que ya es tradicional también. Algunas comparsas que vamos a tener y ya la tradicional fiesta en la noche, que es con juegos pirotécnicos, la pólvora y algunas agrupaciones de talla nacional y aquí locales. Entre esas vamos a tener dentro de las nacionales al grupo Bananas, también gratis ahí en el parque. Es importante que la novedad y el mejoramiento continúe en la ciudad y aún más en esta temporada, donde las familias se unen para vivir con amor. Asimismo, las recomendaciones para la ciudadanía. Esperamos, pues, continuar recuperando nuestra memoria cultural y, bueno, eso también se hace con la ayuda de la comunidad. A toda la comunidad de Ocaña, invitarlos a que participen de una manera sana, no jugar con pólvora, no dejar que los niños jueguen con pólvora, en lo posible no jugar en carnavales con agua. Protejamos nuestro medio ambiente, cuidemos el agua. Hay muchas formas de jugar carnaval sin causar daño a la gente, sin causar daño al ambiente. En esta ocasión, se podrán apreciar diferentes espectáculos que engrandecen a Ocaña y que le dan una nueva mirada, donde visitantes y propios podrán apreciar estas muestras.